El encargado de NTC y el que nos da la publicidad necesaria para que el tatanaje no nos abasalle. Entonces bienvenidos, bienvenidos a los estudiantes de literatura, compañeros, colegas, profesores. En la estructura protocolaria que nos toca ejercer para estos ministerios, pues generalmente esto se hace por la vía de una especie de carta que le enviamos al coordinador de la maestría, el profesor Álvaro Bautista. Y el concepto está planteado en la siguiente forma. Profesor Álvaro Bautista, coordinador, maestría de literatura colombiana y latinoamericana, de la de estudios literarios, Universidad del Valle. Apreciado colega, formulo el concepto de evaluación de la tesis de maestría, La ceiba de la memoria, nueva expresión de la novela total, presentada por el estudiante Kevin Alexis García. Se trata de un estudio exhaustivo sobre la novela de Roberto Burgos Cantor, La ceiba de la memoria, que se ocupa de situarla en el ámbito histórico que la narración poética evoca. Este es el aspecto de más cuidadoso empeño propuesto por el estudiante García. Luego de ocuparse de un breve relato testimonial que indaga por la vida del autor y que de algún modo constituye, que de algún modo contribuye a situar la novela en el ámbito de las filiaciones personales y a develar ese lugar de origen, pudilizo para los analistas, donde se hallan las obsesiones, predilecciones y toma de posición del autor frente a su cultura, frente a la tradición y de cara a su oficio. El texto nos conduce de modo franco, en lo que podríamos llamar las consideraciones teóricas y los antecedentes, una indagación inteligente sobre ese vínculo, aún no lo suficientemente delimitado, entre la novela por su construcción de mundo y el mundo por su intervención en la novela. Gracias.